Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que estamos discutiendo es resultado de cuatro iniciativas que busca reformar diversas disposiciones de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Con la finalidad de armonizar los términos establecidos en la Ley. Con las reformas relativas a la desindexación del salario mínimo, asimismo se pretende realizar un ajuste a las sanciones previstas actualmente para combatir estos delitos. En Nueva Alianza estamos conscientes que es indispensable contar con un marco jurídico claro a fin de hacerlo eficaz y aplicable. Por esta razón, es preciso adaptar las leyes, reglas y normas que rigen el combate a los delitos en materia de hidrocarburos. Como todos recordarán, en el mes de enero del año pasado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de nuestra Constitución en materia de desindexación del salario mínimo. Derivado de lo anterior, se modificó de manera para calcular las multas. Sin embargo, el texto de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en materia de hidrocarburos no ha sido actualizado conforme a las nuevas disposiciones. Por este motivo, las y los diputados turquesa entendemos la urgencia y la importancia de hacer los ajustes legislativos para aplicación de la ley. Aunado a lo anterior, consideramos que es necesario un incremento de las sanciones que se imponen como una forma de prevención del delito. Entendemos, por supuesto, que esta no es la única forma de desincentivar las dichas conductas, pero es una manera de contribuir para abatirlas. Sabemos que estos ilícitos han ido en ascenso en los últimos años en todo el territorio nacional y que no solo afecta al país, que pierde millones de pesos al año por robo de hidrocarburos, sino que estas acciones pueden poner en peligro la seguridad de la población. En Nueva Alianza estamos comprometidos a colaborar para contar con leyes claras, precisas y exactas. Este tema no puede esperar más. Es imprescindible adecuar nuestro marco jurídico para que la autoridad pueda aplicar la ley y de este modo combatir el robo de hidrocarburos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado.